Yo quiero cerrar esta primera parte de la presentación compartiendo algunos aprendizajes que hemos hecho a partir de trabajar con empresas y acompañándolas en su proceso de desarrollar su cultura de innovación. Teniendo en cuenta que el entorno que estamos viviendo es un entorno altamente desafiante y que presenta dobles impactos o múltiples impactos en esos desafíos. Por un lado la cuarta revolución industrial y por otro lado el COVID. Y este tema de que en tres meses hemos hecho lo que debíamos hacer en tres años o que este concepto de cómo de repente el futuro se hizo presente nos ha llevado a que la respuesta que nosotros debamos dar sea la innovación. Por eso fíjense que es importante a la hora de innovar y un poco complementando lo que César y Luis comentaban es muy importante tener en claro el contexto en el cual nosotros debemos innovar de forma tal de poder como decimos periscopiar qué es lo que está ocurriendo es el contexto de forma tal que el entorno que nosotros tengamos sea un entorno adecuado. Y me quiero referir al mundo Vika en primer lugar que lo manifestó Luis pero no solamente quedarnos en la caracterización de ese mundo Vika que yo me tomo la licencia de agregarle una H al final que es un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo e hiperconectado. ¿Qué es la realidad en la cual nosotros estamos viviendo hoy? No solamente caracterizar al mundo Vika sino también poder definir qué comportamientos nosotros debemos hacer en ese sentido. Y fíjense que en el mundo Vika yo les propongo hacer este ejercicio creativo pasar del acrónimo Vika al acrónimo PASA. Y fíjense la volatilidad que es inestabilidad de la situación que nosotros estamos viviendo requiere que tengamos en vista permanentemente nuestro propósito. Y si es nuestro propósito de transformación masiva muchísimo mejor. Me refiero a ese propósito de transformación masiva el hecho de saber cuál es nuestro propósito de largo plazo, cómo queremos impactar en la sociedad que nosotros estamos hoy viviendo, cómo empresa, cómo queremos, qué huellas les queremos dejar. Como dicen los japoneses, no por allí, que define tus decisiones empresarias basadas en tu propósito de largo plazo, aún a expensas de las circunstancias de corto. Frente a la volatilidad, que es inestabilidad, aferrarnos al timón con un propósito de largo plazo permanentemente en la mira. La incertidumbre, que requiere en este sentido coraje para aceptar las cosas que nos tocan vivir. Y digo coraje por esta incertidumbre de la falta de predictibilidad que tenemos nosotros de poder visualizar el futuro. Entonces, digo, aceptar lo que nos toca vivir es dar respuesta a la incertidumbre, a animarnos a dar esos pasos uno por vez, aún no habiendo toda la luz que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a gestionar. La complejidad, esta complejidad que requiere múltiples opciones a la hora de definir, ¿qué requiere? Simplicidad, partir en tantas partes posibles, compleja, esa complejidad partirla para hacer que cada cosa que nosotros gestionemos sea lo más simple posible. Ya lo dijo Da Vinci, que la máxima sofisticación es la simplicidad. Luego, ese mundo ambiguo, este mundo ambiguo donde hay coexistencia de dualidades, yo le llamo esta capacidad anfibia que debemos tener a aquellos que emprendemos. Poder estar en la superficie, pero poder estar en el agua, poder estar en el mundo físico, pero también en el digital, poder estar en el mundo real, pero también en el virtual, en la oficina, pero también en el home office. No caer en esas falsas dualidades, sino que haya una coexistencia. Pues bien, eso requiere agilidad para poder encontrar el mejor modelo posible frente a esa ambigüedad. Por último, la hiperconexión. Esa hiperconexión que tenemos múltiples pantallas en las cuales nosotros estamos presentes, saber prioritariamente en dónde debemos estar presentes en el momento adecuado. Entonces, digo, como ejercicio, no quedarnos con la caracterización y la conceptualización del mundo que estamos viviendo, sino bajarlos a comportamientos y acciones concretas. Con propósito de largo plazo, aceptando las cosas que nos tocan vivir y aprendiendo, gestionando en forma simple, ágil y priorizando nuestras agendas. En primer lugar. Y el otro contexto tiene que ver con este concepto de la low-touch economy, que es un producto de la pandemia. La low-touch economy, este es el concepto de la economía de bajo contacto, pero es una economía de alta conexión. Y esa alta conexión, fíjense, tiene que ver, por un lado, no lo que estamos viviendo nosotros, que esperemos haya una alta conexión, a pesar de que estamos hablando frente a una computadora. Y esto requiere rediseñar la experiencia del cliente y el viaje del cliente. ¿Cuáles son los atributos que ese cliente va a valorar en la nueva normalidad o en la normalidad que estamos nosotros empezando ya a diseñar? Este concepto de la low-touch economy requiere reconocer que hay el perfil de un nuevo consumidor. Y ese nuevo consumidor, producto de los... Hace que los modelos de negocio y los modelos de operación vayan modificándose. Allí yo les recomiendo... Hay una web, que es una consultora, que se llama Board of Innovation, que es una consultora de Amberes, en Bélgica, donde allí se elaboró este concepto de la low-touch economy. Ahora bien, dicho esto, ¿qué quisiera compartir? Aprendizajes que hemos capitalizado a partir de acompañar a empresas en el camino de la innovación. Y fíjense lo primero, que tiene que ver con la cultura de innovación. Que la cultura de innovación es aquella... Es aquella filosofía, es aquel modo donde nosotros hablamos el mismo idioma. Donde sabemos qué es innovar, por qué innovar, para qué innovar. Y donde la cultura pone a las personas en el centro. Por eso digo, lo primero es, queremos nosotros ser empresas innovadoras, organizaciones innovadoras, pongamos a las personas en el centro, activemos el talento emprendedor de nuestra gente, y generemos una lengua franca, un lenguaje común de innovación. Con este concepto, que no hay innovación sostenible si no hay cultura de innovación. Y fíjense, decimos que la cultura de innovación es la propuesta única de valor de las empresas hoy. ¿Por qué? Porque, y ustedes acordarán conmigo, nos pueden copiar nuestros productos, nos pueden copiar nuestros servicios, pero no nos pueden copiar la cultura de innovación. Por eso digo, la primera recomendación a la hora de innovar es generar una fuerte cultura de innovación. Habitualmente esto requiere pensar diferente para hacer diferente, y hacer diferente para ser diferente. Primero. Segundo lugar, el concepto de liderazgo. Yo lo ha desarrollado Luis en forma precisa. ¿Qué quiero traer al respecto? ¿Con qué tipos de líderes nos hemos encontrado que son aquellos que encienden la pasión por innovar? Que son aquellos que impulsan el compromiso por innovar. Y fíjense, algunas características. Nos hemos encontrado con líderes que, en primer lugar, están al servicio de la gente. Que inspiran, que dan el ejemplo, que tienen un liderazgo en 3D, teniendo en cuenta qué es lo que pasa en el entorno. No solamente microscopiando su metro cuadrado, la gestión que le toca, sino también periscopiando, qué es lo que indica el entorno y la tendencia, y el contexto competitivo. Líderes que toman la iniciativa. Líderes con capacidad de feedback y de feed forward. Líderes que migran de un interés a estar informado, de estar informado, de estar comprometido, y de estar comprometido a estar involucrado en las acciones concretas de la innovación. Y, finalmente, un líder que sea humilde. Estas son algunas de las características de liderazgo que nosotros hemos encontrado en las empresas que hemos acompañado. El modelo de gestión. Y acá también, me refiero a lo que, complementariamente a lo que decía César, el concepto de la estrategia. Hoy, las grandes estrategias se han transformado en tácticas flexibles, dinámicas, ágiles, validadas periódicamente. Y que allí, les comparto a los fines de podernos enfocar en las tácticas adecuadas que den el marco estratégico para la innovación en cuatro preguntas concretas que nos ayuden a hacer foco. La primera, que tiene que ver con qué problemas queremos solucionar. La segunda, qué oportunidades queremos aprovechar. La tercera, qué procesos queremos mejorar. Y la cuarta pregunta es, qué riesgos queremos evitar. Problemas, oportunidades, procesos y riesgos nos ayudan a enfocarnos de forma tal de que a partir de allí nosotros podamos, en este modelo de gestión, basarnos en un marco estratégico, pero con tácticas flexibles, dinámicas, ágiles y validadas en el tiempo. Eso en primer lugar. Pero hay otro modelo de gestión que tiene que ver con el modelo de operación. Y allí, la palabra es el agilismo. Cómo de repente las metodologías ágiles aceleran, no solamente los modelos mentales, sino también aceleran los procesos a los fines de poder poner en valor ideas que signifiquen luego proyectos innovadores. Luego, otra de las cosas que hemos, aprendizajes que hemos capitalizado, las nuevas competencias. Y fíjense que adicionalmente a lo que nos ha precisado Luis, me quedo con dos metacompetencias que facilitan luego el despliegue que desarrolló Luis. Que tienen que ver en primer lugar con la flexibilidad cognitiva. Y ahí tomo este concepto de Alvin Toffler, ¿no? Que el aprender, el desaprender y el reprender. Allí van a estar realmente, ¿no? No van a estar los analfabetos del siglo XXI, los que no sepan leer y escribir, sino que van a ser aquellos que no sepan. Y allí es donde la flexibilidad cognitiva nos permite esa plasticidad a los fines de poder desechar aquellas cosas que ya empiezan a ser obsoletas y empezar a tomar y adquirir nuevas competencias, ¿eh? Por un lado. Y la otra metacompetencia tiene que ver con la resiliencia. Que la resiliencia, esto es, ¿no? La capacidad de poder fortalecernos frente a la adversidad. Esta resiliencia, digo, si nosotros le hacemos doble clic, ¿no? Encontramos como tres cosas. En primer lugar, aceptar lo que nos toca vivir. No rechazarlo, sino que aceptar lo que nos toca vivir. En segundo lugar, poder darle un sentido a eso que nos toca vivir, generando un aprendizaje. Y que ese aprendizaje no sea individual, sino que sea el aprendizaje colectivo, ¿eh? Porque el aprendizaje colectivo eleva la inteligencia de los equipos. Y en tercer lugar, la resiliencia implica activar el pensamiento creativo, la imaginación, de forma tal de que con menos recursos podamos hacer más. Nuevas competencias en este nuevo modelo. Luego, fíjense, el diseño organizacional, que tiene que ver con la reflexión del diseño que nos trajo hasta acá, no nos va a llevar a donde nosotros queremos ir. por eso hay una mayor toma de conciencia en este modelo que le denominamos ambidiestro, con un brazo basado en la operación, con el objetivo de lograr eficiencia operativa para la optimización, y con otro brazo basado en la exploración, con el objetivo de poder lograr la innovación a los fines de poder disrumpir. Tanto eficiencia operativa como exploración son los dos brazos con los cuales tenemos hoy el desafío de gestionar a las empresas. Y fíjense, qué pasa cuando hay una baja propensión a la exploración y una baja propensión a la operación. Allí es una empresa conservadora, por eso la imagen de esa persona que contempla, pero que no está proactiva, es conservadora y mantiene el status quo. Fíjense, cuando hay una alta propensión a la exploración y una baja propensión a la operación, es la empresa aventurera, por eso la imagen, la empresa de permanentemente andar, la empresa que se aventura a no estar en el core del negocio, sino a estar en las adyacencias. Luego, qué pasa cuando hay una baja propensión a la exploración y una alta propensión a la operación, es la empresa minera, la que permanentemente está extrayendo los resultados del core del negocio, que en algún momento se van a acabar. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que hay una alta propensión a la exploración y una alta propensión a la operación para transformarnos en empresa ambidiestra. Esto es, nosotros observamos que hay cada vez más conciencia en adoptar este modelo de ambidiestrismo. Por otro lado, la estructura redártica, ya no ir al concepto de la jerarquía, sino ir al concepto de la jerarquía de la red. Hoy, las empresas somos redes, y es más, somos redes de acción, somos redes de conversación, somos redes de reflexión. Por eso, fíjense, como de repente, ya no hay jerarquía, si menos a la hora de innovar, sino permitirnos trabajar en red, y no solamente con las personas que forman parte de nuestra empresa, sino también con todos los stakeholders de las empresas, lo que tiene que ver con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Yo les aseguro que si ponemos un desafío común, y convocamos a nuestros partners estratégicos y a nuestros clientes, allí es donde se empieza a generar un territorio adecuado para poder innovar, la estructura redárquica. Luego, fíjense, el equipo interdisciplinario, que ese equipo interdisciplinario sea el catalizador de la innovación, por eso tener en cuenta el valor de la diversidad, que haya una conexión entre la dirección de la empresa y sus lineamientos con la práctica concreta de la innovación, un equipo que se anime a experimentar, yo ahí digo más experimentos, además de las ideas, o sea, además de ideas, experimentos en las empresas, y donde de repente la colaboración empieza a jugar un rol muy importante, por eso fíjense, toco la colaboración, que es el último escalón, digo, de la innovación, digo, la innovación hoy implica colaborar, y fíjense y fíjense cómo el conocimiento que esté al servicio de la innovación, la innovación al servicio de la experiencia y la experiencia al servicio de la colaboración, otra de las cosas que hemos encontrado fue las competencias conversacionales, somos como conversamos, y hay una acción ontológico que me gusta compartir, que es que el lenguaje es acción y la acción genera ser, por lo tanto, digo, ¿cómo estamos conversando hoy? ¿Estamos activando la escucha o permanentemente estamos declarando? ¿Cómo son nuestras conversaciones a partir de esta low-touch economy y que tenemos que hacer home office y de repente no siempre vamos a gozar de la magia de la presencialidad? Todo esto es, las conversaciones son catalizadores o son negadores de la innovación, nos hacen que nos lancemos a la innovación o nos lancen que no tengamos la posibilidad de innovar y ver la forma en cómo conversar nos va a ayudar en ese sentido. Y por último, definir el propósito primero de la empresa, cómo queremos impactar, qué huella queremos dejar, para luego en términos operativos enamorarnos primero del problema y después adentrarnos a dar una solución. Algunas de las cuestiones que tienen que ver con esos aprendizajes que hemos capitalizado. Y para terminar en el estudio que hemos hecho de cultura e innovación de la Argentina, de las cuales empresas de Tucumán se han sumado en el último año, les quiero compartir para finalizar cuáles son aquellas fortalezas organizacionales que hemos encontrado. Justamente la exploración, este tema de poder ser exploradores de nuevos productos y servicios y de una vocación al respecto, la curiosidad, uno de los temas que traía Luis en este sentido, activar la pregunta como herramienta de conversación y la escucha empática, el talento interno, líderes impulsando la innovación y capacidad de impactar en resultados a partir de proyectos de la innovación. Pero también nos hemos encontrado con algunas oportunidades de mejora que tiene que ver la carencia de expertos externos, la falta de tiempo que le dedicamos a la innovación, el espacio, pretendemos innovar con trágico orbata en la sala de directorio, por allí que no todos, cuando hablo de todos, todos los miembros de una organización tienen la capacidad o tienen las actitudes para poder innovar y por último la falta de entrenamiento en temas vinculados a la innovación. Estos son para resumir algunas de las fortalezas y oportunidades de mejora que hemos encontrado en la edición del último índice de cultura e innovación que recientemente hemos presentado. Con lo cual para ir cerrando cuatro pilares que en primer lugar que no hay innovación sostenible sin cultura e innovación que el nombre de juego a la hora de innovación es co-crear co-crear y co-crear que la innovación es un proceso colectivo y evolutivo y que la transformación comienza por las personas.